Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Está con nosotros Erick Manuel Priego Brito, que además de ser especialista en temas de energía del despacho Priego Brito y asociados, pues nos viene a hablar de un tema, ya hablamos de impacto social, hablamos de las inversiones de la reforma energética y todos los que ganan las licitaciones, etc. Hemos hablado también del impacto social de la presencia de las empresas que tienen que ver con el ramo energético, pero también de los resolutivos o de qué es lo que gana la gente con la reforma energética, qué pueden rentar, qué pueden vender y nos vienes a hablar de los resolutivos que han ganado los ejidatarios ante la entrada en vigor de la reforma, la entrada y la llegada de empresas que tienen que ver con este ramo Erick. Buen día. Muy buenos días. Bienvenido. Muchas gracias por darme una oportunidad de estar aquí con ustedes. Para comentar el tema, cómo va avanzando ahí el desarrollo de la reforma y es un punto importante el de la ocupación superficial, las servidumbres, los arrendamientos y todas las enajenaciones que pueden hacer respecto de la tierra, tanto los propietarios como los ejidatarios en el tema de propiedad social. ¿Cuál es la servidumbre? Es el derecho que se da de paso para que se pueda disfrutar del uso de un predio y poder accesar. Hay varias modalidades de servidumbre. Pero bueno, en este caso la misma reforma previó los modelos contractuales para que se realizaran y había un procedimiento que no era muy claro para muchos a nivel nacional, tanto para la empresa como para los mismos abogados, incluso para las mismas autoridades. Como sabemos todo esto es novedoso. Y la misma ley de hidrocarburos mencionaba en su artículo 105 un procedimiento con el que debemos de validar un contrato. Ese es un procedimiento de validación contractual donde la empresa después de que llegue a algún acuerdo con el ejidatario o con el propietario debe de celebrar y elevarlo, llevarlo ante un juez de distrito o ante el Tribunal Unitario Agrario dependiendo la materia y competencia y elevarlo a cosa juzgada. El tema aquí es que es complicado. Esto es para dar certidumbre y para proteger también al propietario de la tierra, ¿no? Porque para que no hubiese abusos que a veces se daban. Los contratos de ocupación superficial empezaron hace bastantes décadas y los empezó a utilizar Petróleo Mexicanos. Entonces era la modalidad que se aplicaba para poder ocupar una superficie, evitarse todo un tema de una transacción, de hacer una compra-venta o irse a buscar, pues tener que sacar a las personas, ¿no? A ver, pero entonces que la tendencia está siendo vender las tierras en lugar de rentarlas, que es lo que más le convendría al ejidatario. Ahí se permiten todas esas modalidades, ¿no? En el tema de propiedad privada sí se puede hacer la adquisición, pero tú puedes hacer arrendamiento, puedes hacer servidumbre. ¿Qué es lo que más le conviene a los ejidatarios? Es dependiendo la oferta que se vaya a hacer, porque precisamente uno de los temas importantes es negociación, es mediación, se prevé el testigo social. En este caso, al ejidatario tenemos todo lo que son los tabuladores, tenemos todo el tema de Indavin, que ya se han ido ajustando. Entonces, el arrendatario, a lo mejor si va a ser un tema de un ducto, que solamente es una pequeña superficie y todo, pues merece la pena a lo mejor arrendar. Si es el tema ya de una pera o de un lugar que se va a ocupar mucho, un patio de maniobras, que sabes que te van a acabar tu tierra, va a quedar luego inservible, pues a lo mejor vale la pena que la vendas en un buen precio. Oye, eso platicaba hoy con Eliana, pues estamos platicando a veces y me dice, pues sí, ¿para qué la quieren? Entre la chaca y la risa. No, de igual, en el cotorreo, sí verdaderamente queda inservible, ya no se usa, ya después de que la explotaron y hicieron ahí todo lo que tiene que ver con la materia de Eucarubus, ya no sirve para nada la tierra. Sí, el tema de la remediación, la remediación es muy costosa y debería de aplicarse, ¿no? Para eso es todo el manejo de lodos y todas las plantas que se van dando y el chiste o la idea es dejar la tierra bien. Lo que en la realidad acontece, o acontecía, vamos a decir antes, de lo que debe hacer con la reforma, es que pues la tierra no se trataba bien y tampoco los residuos que quedaban ahí, ¿no? Entonces, mucha tierra, incluso aguas y todo quedaban contaminadas, ¿no? Y las cantidades que te pagaban, pues eran muy bajas, ¿no? Ahorita, ahorita con esto lo que se pretende es buscar un justiprecio, es decir, un precio que sea justo tanto para el que es propietario del bien como para el que va a usufructuarlo o aprovecharse del mismo, ¿no? A ver, porque yo me imagino estas empresas extranjeras que eventualmente llegarán, porque sí van a llegar, aquí está el petróleo, tarde o temprano, los veremos aquí en Tabasco, pues, ¿les interesa comprar esas tierras? O sea, ¿luego qué van a hacer con ellas? Es el mismo punto. Bueno, sí, 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 sí se están comprando. El tema aquí, nosotros ya sacamos unos edictos en publicaciones ya sobre el tema, por lo que estábamos comentando de que había cierta polémica y había, de todas las resoluciones que se iban dando en el país, en Zacatecas, en Veracruz, en Coahuila, en Sonora, había muchas resoluciones donde se intentaban estos procedimientos que comentamos de validación y no salían favorables o se desechaban, ¿no? Porque se manejaban como una jurisdicción voluntaria. ¿Por qué, como me preguntan, por qué a lo mejor merece la pena comprar? Si va a ser un área de mucha actividad, como nosotros sabemos, la zona de Tabasco y, bueno, muchas partes del país, ya no voy a decir solamente a Tabasco, incluso del mundo, hay mucho conflicto y hay mucho interés, o sea, por los bienes y por los recursos. Entonces, llega a haber a veces temas sindicales, llega a haber también conflictos con las comunidades, llega a haber también conflictos con los líderes o con las autoridades por el aprovechamiento, el uso, el paso, el tránsito hacia estas tierras. Entonces, una manera de evitar o ya quitarte ese tema en algunos de los predios, pues ya es que tú seas el propietario, ¿no? Porque muchas de las cosas que te exigen es, oye, si vas a pasar y vas a aprovechar mi tierra, tienes que pagarme, oye, si vas a entrar aquí a trabajar, tienes que... Entonces, con eso ya te evitas al menos una buena parte, digo, porque va a seguir habiendo mucho problema. ¿Por qué? Porque los contratos aquí, digamos, hablando de la ronda 1.3, donde tenemos cinco campos. Bueno, pues estos campos, como estamos platicando, pues ya se empiezan a rendir frutos, pero los contratos que tienen son contratos de 25 años, no son contratos de licencia, que van a durar 25 años y vamos a estar en convivencia con toda la comunidad, con todo el aparato sindical, con los proveedores, con los clientes, durante ese tiempo incluso se pueden prorrogar dos veces por cinco años más. Entonces, no podemos ir a 35 años. Entonces, es conveniente encontrar un punto de acuerdo para no coexistir, sino en realidad poder convivir y lograr programas de desarrollo que permitan ya cierta estabilidad económica y que haya también beneficios directos e indirectos. Todas las posiciones que se dan en el campo, digamos, las 25 que podramos tener básicas ahí en perforación, pues que ya lo empiece también a desarrollar gente de la comunidad o gente de aquí local. Yo nunca he tenido un tema ahí contra el extranjero, pero sí es importante aplicar los programas de capacitación. ¿Cómo estás viendo en ese sentido? Porque hemos tocado precisamente el tema de la capacitación los últimos tres años contigo. ¿Sientes que sí se han aplicado las empresas? ¿Sí nos capacitamos o todavía? Yo creo que sí, que sí va mejorando y se va capacitando. Van saliendo cada vez más cursos, van saliendo mayores intensivos. Ya hay ahorita algunos de mediación, hay algunos para trabajar en auditorías, para prestaciones de servicios, para cadenas. Y sobre todo, pues también los cursos que se deben dar con la parte técnica, ¿no? Hemos trabajado ahí para técnico superior universitario, hemos realizado ahí cuatro programas ahí con la UJAT, sí, para técnico superior universitario, ¿no? Y buscando en midstream, upstream, downstream. Y se está buscando también hacer incluso un instituto ahí de energía, que ya también tiene rato caminando. Y si se logra, pues va a ser un éxito. ¿Y la cámara? La cámara es un... ¿La cámara de energía? ¿Cómo es? Cámara de energía, ¿no? Digo, nosotros conforme a la ley de cámaras y confederaciones, lo que comentamos es eso, ¿no? Que es necesario, existen cámaras de todo tipo y que es necesario que se cree una cámara... ¿Todavía no termina de agarrar? No, no, no. La cámara es un proyecto obviamente federal y nacional que nosotros hace un tiempo comentamos ahí como una iniciativa. Entonces estaba como senador David Penchina, presidente de la comisión, y fue un tema ahí que se estuvo trabajando, ¿no? Porque hay una división tremenda entre las cámaras, pero sin llegar a un criterio de especialización, ¿no? Entonces aquí es... Pues la idea es que se vayan centrando... Ahorita el tema eólico, el tema solar, todas esas energías también son obligatorias, ¿no? Tenemos la COP21. ¿Y los japoneses que venían con el parque eólico? Mira, esos... Los proyectos que se van dando con los chinos y japoneses y algunos extranjeros, yo creo que se van a ir dando paulatinamente. Hay otro proyecto interesante ahí de Sinépolis. O sea, que es paulatino, Erick. O sea, por lo pronto está en pausa. Sí, mira, yo creo que... O sea, ya no están los chinos. Digo, mi opinión. Ahorita hemos estado... Estamos terminando un libro ahí en coautoría con varios consultores del sector energético para que lo edite por RUA, la UNAM y la UJAD. Por ejemplo, escribe la doctora Lourdes Melgar, escribe el maestro Juan Carlos Cepeda, el doctor David Madero, Guillermo García Alcocer, el presidente comisionado de la CRE, la doctora Miriam Grunstein... ¿Sobre qué? Dan San Pedro, sobre el nuevo modelo energético. Dentro de estos puntos, a lo que viene el comentario, leyendo el artículo de la doctora Miriam Grunstein, que ahorita está en MIT y ella fue subsecretaria de electricidad, subsecretaria de hidrocarburos, tiene ahí varios comentarios que son muy ciertos. La reforma energética no se va a dar de la noche a la mañana, ¿no? Los resultados se van a ver... O sea, que tengamos paciencia. Sí, al menos, mira, incluso de una década. Y hace tiempo, cuando dimos el diplomado de energía, aquí la misma doctora Miriam Grunstein comentó que cuando empezó todo el tema de la crisis y todo, ya tendrá sus dos años, esto podría llevarse cinco años, ¿no? Y uno escuchaba de Petróle Mexicano... Sí, pero de repente vimos que empezó a llegar, que llegaron los chinos, todo este rollo oleico. 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 Y ya es como con madre de mi mente y de repente se apagó. Digo, entiendo esta parte de que van a ser cinco, diez años, que no es este año, en seis meses vamos a estar ya en los resultados, me queda claro. Pero bueno, ese proyecto es como que se veía que ya traía un ritmo y sí se detuvo, ¿no? Sí. ¿O tú cómo lo ves? ¿O sigue? Yo, para mí, desde mi punto de vista, lo que yo puedo palpar y sentir desde el tema legal y obviamente por el tema de la contección con las empresas, es que se ha empezado a generar mayor actividad. Es cierto que el año pasado se empezó todo a estancar, ¿por qué? Porque estuvieron los pagos detenidos por parte de Pemex, había 145 mil millones. ¿Eso ya está al día? Sí, ya, ya, eso ya se ha ido pagando, yo creo que ya desde el año pasado estaba casi todo terminado y eso empezó a soltar y a liberarse, empezaron a liberar contratos, se liberó, por ejemplo, el 29 de septiembre hubo un contrato para someras importantísimo, ¿no? de 1.400 millones de dólares aproximadamente y todo eso empieza a generar una cadena y empieza pues a aceitar un poco la economía y a dar derrama, ¿no? Pues las rondas tienen que empezar a trabajar, salieron las demás licitaciones, se van dando mayores convenios y, digo, tenemos que ir cumpliendo lo de la COP, van saliendo programas, entonces… Paciencia, como quien dice. No, la economía era un tema de, digo, tenemos el tema de la gasolina, ¿no? Es un tema igual complicado, pero tiene uno que ir, ahora sí que teniendo un poco de resistencia, ¿no? Y hay paciencia. Pues muchas gracias, Eric, por haber venido hoy, por estarnos poniendo al día constantemente, les recuerdo que lo pueden leer en Diario Presente, en la sección de Energía.